¿Qué es el ITC? Pero eso no tiene que ver, yo creo que el ITC no tiene, digamos, el patrimonio de la investigación y el desarrollo, si alguien lo tiene son las universidades públicas. En este caso, nosotros entendemos que tenemos un organismo que a lo mejor en un momento determinado tuvo su finalidad, nuestra voluntad y la del gobierno, tras seis propuestas consecutivas puestas en la mesa para mantener lo que es el abierto, el ITC, porque solo hemos recibido un no y un recrudecimiento de las reivindicaciones, nosotros tenemos que buscar soluciones. Yo le puedo garantizar a todos los ciudadanos de Canarias que no se va a escatimar ni un euro de investigación y desarrollo. Otra cosa es que en vez de instrumentalizarlo en el ITC, a lo mejor tenemos que pensar entre todos que lo mejor es poner los recursos donde sí tenemos nuestros centros de saber y de investigación y conocimiento, que son nuestras dos universidades públicas. Y eso es lo que nosotros queremos. ¿Qué es lo que queremos? Que el dinero, que es de todos, que no es mío, ni del gobierno de Canarias, es de todos los canarios, obtenga el mejor resultado posible en la investigación y en el desarrollo porque consideramos que es vital para el futuro de Canarias. Y si no conseguimos canalizarlo de la manera más productiva posible a través del ITC, no le quepara la mejor duda a todos los canarios que lo transcanalizaremos a través de las dos universidades públicas. ¡Gracias! ¡Gracias!